Que género se consiguió, que pena se consiguió 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 Quecock no precisamente dueño batia, que pena se consiguió Que género se consiguió, que pena se consiguió Música Y échale pues, y no llore, no más te despertaste primo Ya ni ya aquí aquí, ya ni ya aquí ya Ya ni si caos y yo, cubitana y ni chao Ya ni ya aquí aquí, ya ni ya aquí ya Ya ni si caos y yo, cubitana y ni chao Yo me si caos y yo, cubitana y ni chao Tu me ni si caos y yo, yo me si caos y yo, cubitana y ni chao Yo me si caos y yo, cubitana y chao Yo me si caos y yo, cubitana y chao Yo me si caos y yo, cubitana y chao